Que los gatos no se bañan, que se hacían con la lengua, no, 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 ven que te muestro Eso que te dijo Karen no es cierto, pero sal de allí un momento que le vamos a enseñar a todos El por qué los gatos se deben bañar Y yo sé que tú crees que los gatos no se bañan, pero sí se bañan Y estos nudos son una de las razones por la cual debemos bañar a nuestros gatitos Pero antes, a cortar garritas Cortando solamente las puntas filosas para que no se hagan daño Una carta de cerdas suaves para abrir los nudos Y los nudos más difíciles los vamos a abrir con los dedos Esto nos va a ayudar a evitar a pasar por tanto tiempo la carda Y mientras le abrimos los nudos, ella nos ayuda a bañarse Y una vez el nudo ya flojo, pasamos la carda para terminar de retirarlo Recuerda que los nudos es pérdida de pelo y puede quedar un hueco en esa zona Un peine de metal y a este le cruzamos unas ligas por los dientes Exacto, ligas de pelo Es que ya de por sí el peine ayuda a deslanar Y las ligas también Es parecido a la función de unos dedales de goma Exacto, nos ayuda a retirar ese pelo débil y a punto de caer Pero tranquilo, si no tienes un peine de metal, también puedes utilizar un peine de plástico Quizás te tardes un poquito más en deslanar porque es un peine más débil Pero de igual manera nos ayuda a deslanar correctamente el pelo de nuestro gatito A que no sabías esto Así que ya sabes, puedes sacar este pelo muerto con un peine de hierro o un peine de plástico Y la carda para secar los nudos Tranquila, todavía no toca baño Pero sí una limpieza de oídos con nuestro limpiador auricular de Magistral Royal Limpiando solamente el pabellón externo del oído Y no te olvides de los taponcitos de algodones con aceite Y ahora sí, lo podemos llevar a la ducha Y para poner la más hermosa un shampoo multiacción Y el shampoo de color extremo Y con esto vamos a preparar nuestro coctelito Una rica piña colada Y este lo vamos a aplicar directamente sin haber mojado el manto de nuestro gato Y sí, es verdad que los gatos se acicalan solos Pero el pelo del gato también se deshidrata Perdiendo el brillo, textura y color Y por eso es muy importante bañarlos de vez en cuando Obviamente con menos frecuencia que un perro Siempre utilizando la cosmética que preserva el equilibrio de su pH Como este hermoso acondicionador bifásico Aportando nutrición, brillo y textura Es hora de trasquilar Haciendo una limpieza higiénica con la tijera Recuerda que a los gatos no se les puede pasar máquina Un hermoso revitalizante con omega 3 Y ese perfumazo para las citas nocturnas con el vagabundo Pero mire ese pelo Parece una hermosa nubecita Pero lo que no sabes tú es que ella hoy se va a casar con ese hermoso vestido de novia Hoy hay boda, así que hoy nadie duerme Para mí esta hermosura se comportó excelente Y para ti, nos vemos amigos